Hola a toda la gente de Santa Cruz, los invitamos este fin de semana a que vengan a la fiesta navideña con Cauquenes. Los dejamos por diario a nuestro invitado para que los vengan a apoyar el día sábado, que vengan a la fiesta navideña y que sea un buen cierre de año para empezar mejor el 2017. ¡Gracias!